¿Quién es mejor, Tano Palabos, Gallardo o Guillermo? Sin ninguna duda. A ver, son los dos grandes técnicos. Yo, si tengo que elegir, elegiría una en mil veces a Guillermo. Pero no tengo por qué ir en de menos de un técnico que ha ganado mucho en su club. Daniel, yo ya pienso en la Copa Libertadores. ¿Le puedo decir algo? ¿El hincha de Boca? ¿El hincha de Boca? A ver, el hincha de Boca. El hincha de Boca, el campeonato, todo muy bien. Mira a la Libertadores. A ver, no mirar a esta. Pero mira a esta para que se cae River. Pero quiere jugar a la que viene, quiere ganarla. Necesita ganarla. El hincha de Boca necesita ganar a Libertadores. Te voy a preguntar por los refuerzos. ¿Uno puede ser Tevez? ¿Uno o dos refuerzos o tres de jerarquía? No, cuando vos tenés el equipo armado, va a ser muy parecido a Telegro de Pase. Pueden ser dos jugadores y tienen que ser jugadores de selección. De mucha jerarquía para seguir sumando al plantel. Porque sabemos que tenemos una competición internacional que todo hincha de Boca. Y desde el presidente hasta los últimos empleados, del cuerpo técnico hasta los últimos jugadores. Queremos ganar. Con lo cual vamos a seguir reforzando este plantel para el año próximo.